Hola, soy Magali Bofel, la agregada comercial para el sector educación de la Embajada de Canadá en Colombia. En esta presentación vamos a hacer un pequeño viaje a Canadá, proyectarnos un poco, viajar desde lo virtual, y les voy a ir compartiendo enlaces, si tienen como tomar apuntes o tomar pantallazos, adelante, para poder desde su casa después seguir un poco explorando. Y en la segunda parte de la presentación les voy a compartir información acerca del sistema educativo, las opciones de estudio, cómo entender, la oferta, conocer las herramientas para buscar programas, elaborar su presupuesto, etcétera. Entonces, pues prepárense para este pequeño viaje virtual, y vamos a iniciar con algunas fotos. Voy aquí a compartir mi presentación, espero que me estén escuchando bien, no sé si puedan confirmarme. Sí, se te escucha bien, y vemos tu presentación. Perfecto, entonces como les dije, vamos a iniciar el viaje, vamos a iniciar hablando un poco de algunos factores que hacen que Canadá es un país muy atractivo para los estudiantes, y cada vez más estudiantes colombianos se destinan para Canadá, antes de la pandemia más de 4.000 estudiantes se fueron a Canadá, y ahorita que las fronteras se volvieron a abrir, que hay una reapertura, reactivación, estamos casi que duplicando los números de estudiantes que escogieron Canadá para sus estudios. Uno de los factores pues es la calidad de vida, Canadá es un país, una economía muy dinámica, que antes de la pandemia y ahora estamos retomando el mismo ritmo, el mismo nivel de pleno empleo, eso es uno de los factores muy interesantes. También pues la calidad de educación, varias de las universidades canadienses están ubicadas dentro pues del top en el mundo, como pueden ver aquí, y también Canadá pues es un destino muy importante para el tema profesional, y eso hace que también muchos de los estudiantes inician su carrera profesional o continúan su carrera profesional después de un periodo de estudios en Canadá. Como les dije, vamos a hacer un viaje, vamos a ver algunas fotos, algunas imágenes de Canadá. Aquí quisiera resaltar la importancia de documentarse, conocer el país, pues ustedes se encuentran de pronto pensando en qué universidad, qué programa, en qué país quieren estudiar, y eso es muy importante, esta fase de preparación, la fase en la cual se encuentran, es importante descubrir muchos aspectos del país, no sólo respecto a todo lo que tiene que ver con educación, pero sino también en torno de vida. Pues Canadá es el segundo país más grande del mundo, se imaginarán que las distancias pueden ser muy muy grandes, también pues pensar que hay varios usos horarios en en Canadá, eso es importante, en Canadá hablamos de provincias y de territorios, seguramente han escuchado hablar de Ontario, Quebec, Quebec es la provincia francófona, y eso es otro aspecto de Canadá, Canadá es un país oficialmente bilingüe, seguramente muchos de ustedes dominan o ya hablan algo de inglés, en Canadá también hay otro idioma oficial que es el francés, el francés se habla principalmente en Quebec, pero también se habla en otras partes de Canadá, y eso es algo que van a poder encontrar a nivel educativo, y estudiar en inglés, o en francés, y viviendo en entornos bilingües en algunos casos, entonces eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Como ven, hay un país tan grande, también ofrece mucha diversidad, diversidad de paisajes, de climas a lo largo del año, en la región atlántica, pues hay ciudades intermedias muy atractivas, a nivel de educación también, hay universidades muy bien ranqueadas, puede haber costos de vida más asequibles, entonces pues eso es algo de algún aspecto de esta parte del país. También destacar que, por ejemplo, la provincia de New Brunswick, de Nuevo Brunswick, es oficialmente bilingüe, y es pues una provincia, por ejemplo, donde pueden escoger estudiar solo en francés o solo en inglés, y vivir en entorno bilingüe, por ejemplo. Vamos hacia Ontario y Quebec, Ontario y Quebec, las dos principales provincias en términos de población y de concentración, de oferta de educación, son pues provincias que se están acercando cada vez más a Colombia, en el sentido en que se están abriendo más vuelos directos, hay desde hace muchos años y volvieron a reactivar estas rutas, hay vuelos directos entre Bogotá y Toronto, y próximamente en el mes de diciembre se abrirá nuevas rutas entre Bogotá y Montreal, tanto con Air Canada y Avianca. Eso es un aspecto que hace que estamos cada vez más cerca, son cinco horas y media en vuelo directo de Colombia a Canadá. También, pues, las praderas centrales, las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, que son pues provincias cada vez más atractivas para el tema de educación, hay universidades de primer nivel, hay también de pronto unos costos de vida más asequibles en algunos casos, entonces para que también se pueda considerar esta región para un destino educativo en Canadá. Y finalmente vamos hacia el oeste y el norte de Canadá. Aquí ven algunas fotos, la ciudad de Vancouver, por ejemplo, diversidad de climas y de actividades que se pueden hacer a lo largo de las estaciones. La región del Pacífico canadiense es también ahora una región muy dinámica por la cercanía con Estados Unidos, el Silicon Valley, es el nuevo Silicon Valley de Canadá y también muchas conexiones con Asia por su ubicación en el Pacífico. Y finalmente el norte de Canadá, que de pronto algunos de ustedes tendrán la oportunidad de visitar la parte ártica. También mencionar que en Canadá, pues a pesar de estas condiciones extremas de vida, pues también hay oferta educativa en muchas partes del país y por ejemplo el año pasado se creó la primera universidad en el territorio de Yukon, hay una universidad, entonces también considerar que puede haber ciudades o territorios diferentes para ir a estudiar y en algunos casos ofrecen programas que no existen en otras partes del mundo. Y bueno, para que puedan realmente continuar el viaje, profundizar, hacer recorridos por los campuses virtuales por ahora, también acercarse a parques naturales, arte, historia, música, canadiense, en el sitio web, el portal oficial de estudios en Canadá, educanada.ca, hay material disponible, van a poder explorar y seguir el viaje desde sus casas. Aquí quisiera seguir mencionando algunos aspectos generales de Canadá, pues Canadá también es un país muy atractivo y cada vez más atractivo por la diversidad que ofrece, no solamente paisajes, sino es un país altamente diverso, una de cada cinco personas en Canadá. Perdón, Magali, ¿cambiaste la imagen? Es que creo que se me quedó congelado. Ah, perdón, entonces voy a volver atrás. No, sé que me queda ahí, si quieres vuelves a compartir. Ok, perfecto, ya vuelvo a compartir. Sí, porque cuando dijiste yo, sigo en la misma. Entonces voy a seguir hablando, estaba hablando pues de la diversidad, Canadá, espero que estén viéndola. Ok, ahora sí, Canadá es un país muy atractivo. Mencionar que sí, una de cada cinco personas en el país no ha nacido en Canadá y eso es algo que van a encontrar en las universidades, en los colegios, en Canadá, una gran diversidad de personas y mucha tolerancia. El multiculturalismo es un pilar de la identidad en Canadá. También Canadá es altamente emprendedor, aquí algunas marcas que de hecho, eso es importante tenerlo en cuenta, muchas de las empresas, de las innovaciones en Canadá, nacen y se desarrollan dentro de la universidad de la mano con el sector privado. Y eso es algo que van a poder encontrar, desarrollar ideas, van a tener todo un ecosistema, un apoyo en el tema del emprendimiento, que es otro factor que hace que la economía de Canadá es muy dinámica. Y finalmente, para terminar con las generalidades, aquí algunos personajes importantes de la cultura, de la vida cultural canadiense, y aquí como ven, pues muchos de los canadienses no estudian solamente en una universidad, sino que empiezan estudiando en un colegio y ahorita vamos a ver la distinción, la diferencia entre colegio y universidad. Eso es algo muy común en Canadá, empezar estudiando en una institución técnico-tecnológica y luego transferir a la universidad. Como ven, varias de las personas conocidas de Canadá hacen eso. Como les decía, la segunda parte de esta presentación es un poco para darles herramientas para que ustedes mismos entiendan la oferta, puedan buscar el programa que sea de su interés y entender un poco cómo es el panorama de la educación superior en Canadá. En Canadá hay universidades, como ven, hay varios niveles de títulos, pues lo mismo que en Colombia, pregrados. En Canadá, muchas veces, excepto en la provincia de Quebec, el colegio va hasta grado 12. En la provincia de Quebec, la provincia francófona, sí es solamente hasta grado 11. Los pregrados son generalmente de cuatro años, pueden ser de tres años en algunos casos. Maestrías y doctorados, como en Colombia, hay mucha oferta de programas. Ahorita les comparto la herramienta para buscar. También mencionar que en Canadá las universidades generalmente son mini ciudades y ofrecen realmente una experiencia en campuses. Eso es, pues, bajo el estándar norteamericano, realmente es una vida, una ciudad dentro de otra ciudad y es algo que hace parte de la experiencia estudiantil en Canadá. Hay campuses muy dinámicos, muchas veces también hay residencias dentro de los mismos campuses. Eso es lo que ofrecen las universidades canadienses. Y aquí mencionar que en Canadá, y a veces uno desde Colombia no lo contempla, pues existen otro tipo de instituciones de educación superior. Se llaman los colleges, no son colegios, son instituciones técnico-profesionales, tecnológicas también. Y en la provincia de Quebec se llaman CEGEPS. Entonces, ofrecen distintos programas de duraciones, por ejemplo, el certificado es un año, un diploma dos años. También hay pregrados aplicados ofrecidos por estas instituciones. Y lo menciono porque en Canadá, pues, muchas veces los estudiantes canadienses, y ahora cada vez más estudiantes internacionales, perdón por el ruido, escogen iniciar su ciclo en un college y al cabo de, por ejemplo, dos años con diploma en mano, transfieren a la universidad. Eso es algo que pueden contemplar en términos de costos, puede ser más económico en algunos casos, y también eso hace que su perfil va a ser muy interesante porque adquieren habilidades que son muy prácticas, muy aplicadas al trabajo, y hacen que su perfil va a ser bastante apetecido por algunos empleadores. Mencionar que Canadá también es un destino importante para estudiar idiomas, eso seguramente ya lo saben. A veces es difícil saber por dónde empezar cuando uno busca una academia de idiomas, un centro de idiomas. Nosotros recomendamos consultar los centros que están afiliados a Languages Canada. Eso es una, pues, digamos, una forma de garantizar la confiabilidad de los programas que se ofrecen. Y aquí, para que ustedes tengan un poco la ruta en mente de cómo formular su proyecto de estudios, pues, hay varias etapas, y eso de manera general para todos los estudios en el exterior. Es como insistía al principio de la presentación, es importante descubrir, documentarse acerca del país. Luego, hay que definir qué programa van a estudiar, si van a estudiar en línea, híbrido, o ya solamente en un campus, revisar muy bien la oferta. Luego, la siguiente etapa, pues, es aplicar. Eso es un proceso que puede tomar tiempo, energía, requiere conocer los formatos, los requisitos. Luego, pues, también otra parte muy importante es el tema del presupuesto, financiar sus estudios, conocer los costos, prepararse para este aspecto muy importante. Y, finalmente, la última etapa es la de preparar toda la documentación, es decir, la visa, el permiso de estudio, y alistarse para viajar a Canadá. Nosotros, desde el gobierno de Canadá, tenemos una plataforma de información, educanada.ca, es donde van a poder encontrar toda esta información, van a poder hacer una búsqueda de programas. Aquí tienen el motor de búsqueda. Pueden decir, bueno, yo quiero estudiar un pregrado en ciencias ambientales, dónde se ofrece en Canadá, con qué énfasis, qué costos, etcétera. Hablando de costos, justamente cuando ya identificaron el programa, pueden hacer una simulación de cuánto les vale la matrícula y también cuánto vale el costo de vida en la ciudad donde se imparte el programa. Es importante detenerse en este aspecto del sitio web, les permite ir elaborando su presupuesto y conocer muy bien todos esos costos. Muchas veces nos preguntan si hay becas, en el tema de becas, también tenemos una sección dedicada. Hay que tener en cuenta que las becas son también, al igual que los procesos de admisión, unos concursos. Hay que competir, hay que prepararse, hay que conocer los requisitos, hay que conocer las fechas, hay que preparar todo para justamente competir y eventualmente, pues, ganarse una beca. Aquí aprovecho para mencionar que desde Colombia hay algunos acuerdos que existen con entidades públicas o sin ánimo de lucro, por ejemplo, como Colfuturo, con algunas instituciones en Canadá. Es el caso del ICTEX. El ICTEX es la entidad que gestiona todos los convenios con universidades internacionales y en este caso con Canadá o, por ejemplo, tienen, el ICTEX maneja el convenio con el gobierno de Quebec. También, pues, se puede aplicar a estas becas o estos descuentos solamente a través del ICTEX. Entonces, pueden revisar un poco qué tiene el ICTEX. También Colfuturo, ya es para más adelante, para programas de maestrías y doctorados y también el Ministerio de Ciencias, antiguamente Colciencias, que ofrece crédito, becas o créditos condonables para doctorados en Canadá. Aquí les comparto una serie de enlaces. Nuevamente, desde estos enlaces van a tener acceso a toda la información oficial para que puedan elaborar, pues, su proyecto, conocer la información oficial y, finalmente, aquí los invito a seguirnos en redes sociales. Publicamos mucha información acerca de ferias que se organizan, universidades que visitan Colombia o que hacen eventos virtuales. También nos pueden escribir al correo electrónico que ven aquí. En este correo nos damos asesorías personalizadas, pero les compartimos toda la información que acabo de compartir con ustedes. Yo con eso termino mi presentación. Me disculpo por los ruidos. Espero que haya sido claro y que esto les permita ir avanzando en su proyecto de estudios en Canadá. Y si lo logran, pues, les deseo muchos éxitos en su proyecto y en su viaje a Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias!